Before I go to bed, I love reading books. I love reading words and the way the pictures look. Hola, yo me llamo Sebastián. Y yo me llamo Alex. Somos los Gemellos Bilingües. A nosotros nos encantan los libros. Y queremos que a ustedes les encanten también. El libro de hoy es... No dejes que la paloma conduzca el autobús. ¡Hola! Soy el conductor del autobús. Oye, tengo que irme un momentito. ¿Podrías hacerte cargo de todo hasta que vuelva? Gracias. Ah, y recuerda, no dejes que la paloma conduzca el autobús. Creí que no se iría nunca. Oye, ¿puedo conducir el autobús? Por favor, tendré cuidado. Bueno, escucha esto. Solo tocaré el volante. Mi primo, Arb, conduce un autobús casi todos los días. ¡Te lo aseguro! ¡Paloma al volante! ¡Ah, no! Nunca me dejan hacer nada. Oye, tengo una idea. Vamos a jugar a conducir el autobús. Yo primero. Venga, solo una vuelta a la manzana. Seré tu mejor amigo. Y si te doy cinco billetes... No es justo. Te apuesto que tu mami me dejaría. Pero, ¿a qué viene esto? No es más que un autobús. Yo tengo aspiraciones, ¿sabes? Está bien. ¡Déjame conducir el autobús! ¡Y estoy aquí! ¿No dejaste que la paloma corrigiera el autobús, ¿verdad? ¡Estupendo! ¡Muchas gracias! ¡Uy, uy! ¡Adiós! ¡Eh, eh, oiga! ¡Fling! Pueden encontrar este libro y muchos más en su biblioteca pública. Por favor, suscríba abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!